Dos años y cuatro meses después del colapso del puente sobre el río Claro a raíz del terremoto, el presidente Sebastián Piñera llegó hasta el kilómetro 216 de la Ruta 5 Sur para inaugurar el nuevo viaducto. Aunque ya se había abierto el 25 de mayo, faltaba la ceremonia oficial, que Sebastián Piñera aprovechó para hacer una analogía a propósito del encrispado ambiente político por el denominado 27F. Y no quedarnos atrapados solamente en esos muros que nos dividen y ser capaces de construir los puentes que nos unen, los puentes del diálogo, los puentes del espíritu constructivo, los puentes de los acuerdos, los puentes de la buena voluntad. En la ceremonia el jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Lorenz Goldborn, quien destacó que de los 2.500 puntos de infraestructura dañados por el terremoto y tsunami, solo quedan 5 por terminar. Entre el entusiasmo por el avance y los afectuosos saludos que recibió en el lugar, incluso casi más que el presidente, hizo que su discurso sonara como el de un candidato. Y eso nos permite ir dando vuelta a la página, ir cerrando las heridas, ir pensando ya no en la reconstrucción solamente, sino que pensando en el país que queremos construir, mirando al futuro, porque al final de eso se trata construir un país, mirar hacia el futuro. Las autoridades se fueron y en minutos el nuevo puente sobre el río Claro, de 124 metros de largo y uno de los pocos del país que cuenta con tecnología antisísmica, fue reabierto al tránsito de vehículos. Iván Carvajal, CNN Chile.